La información la ofreció el encargado de operaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Napa en esta ciudad, Juan Carlos Lantigua, al ser cuestionado sobre la carencia de agua potable en diferentes sectores y la denuncia de que no reciben al menos el servicio que ofrecen los camiones cisternas de la entidad. Los camiones nosotros los vamos enviando a las comunidades según nos van solicitando. Es decir, si una comunidad tiene una necesidad de agua, pues lo que tiene que hacer es venir por aquí y plantearnos la situación y lo ponemos en turno. A todo el mundo se les brilla, pero tenemos muchos sectores con problemas, principalmente los sectores que toman agua de Juaba, que no tienen servicio, estamos hablando de unos 15 sectores más o menos, pero también tenemos la Peña y Pontón sin agua. El funcionario dijo además que tras la solicitud hecha por algún representante de juntas de vecinos de cualquier sector, tras culminar el debido proceso, los camiones cisternas estarían en total disposición de abastecer el preciado líquido. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional, Dimenano.